Ralph Bird fue contratado para encarnar al protagonista, con una cláusula que incluía su participación en cuatro seriales, dos largometrajes y una serie de televisión. El joven Lee Banatta encarnó a Junior, el único personaje que, junto con Dick Tracy, figuraba en la tira original del cómic desde su aparición el 8 de septiembre de 1932. En la película era un huérfano que, tras ayudar a Dick a resolver un crimen, se convertía en su mejor ayudante. A falta de la eterna novia y futura esposa de Dick, la dulce Tess Trujard, que no figuraba en este serial, el objeto de deseo del héroe era su secretaria Gwen Andrews, interpretada por Kai Hughes. Smiley Burnett, que estaba muy solicitado en aquella época para participar en muchos seriales y westerns, debido a sus dotes cómicas, fue contratado para el papel de Mike McGurk, solo cuatro horas antes de iniciarse el rodaje. Por otro lado, el guión incluía a un personaje insólito, Gordon Tracy, el hermano del detective, quien, tras ser capturado por el villano The Lame One, sufría una operación que cambiaba sus facciones y se convertía en el jefe de la banda criminal. Richard Beach encarnó a Gordon antes de la operación y otro actor, Carleton Young, el malvado con el rostro alterado e irreconocible. Francis X. Bushman, famoso actor del cine mudo, que había conocido su mayor momento de gloria gracias a su papel de mesala en la versión muda de Ben-Hur y que se había arruinado, regresó de su retiro para interpretar a Clive Anderson, el jefe de Dick en el FBI. Su participación en el rodaje duró solo ocho días y cobró 200 dólares que ayudaron a paliar la maltrecha economía de una estrella que había llegado a tener 18 secretarias.